¡Bravo! ¡Bravo! ¡Espérate! Oye, si molesta, ¿dónde vamos, eh? Oye, ¿sí había sacado yo copa? Ah, pues mejor, por si se rompen esta, que nadie lo movamos, no me extrañaría, eh? ¡Qué cama! ¿Esto es un E.W.I.? No, esta es Kinside. O más. Vaya, 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 como se agasta el maestro, eh. Así que, comprando champán este día, ¿no? Ah, que vale, estaba en la habitación. ¿En la habitación? Sí, con la fruta. Con la fruta, no sé, pero no teníamos fruta, ¿verdad? No. Pues cuando llegamos, estaba aquí el champán en una cubistera, y al lado una fuente con fruta. Ah, madre, que nos parió, vaya panda de maldante. Ahora mismo voy a llamar a la diversión, coño. ¡Digente! Mejor no te quejes, que nos van a hacer manía. Sí, hombre, que nosotros no hemos pagado lo mismo que ellos. Eso es lo bueno de las vacaciones, que mi Vicente se puede quejar por cosas diferentes. Espera, espera, espera. Que no sea que se hayan equivocado al ponerla en nuestra habitación y nos la hagan pagar. Además, ¡mira! ¡Hop! ¡Ya la he abierto! Venga, duvete. ¿Cuál vale para las manos? Fuerte. Fuerte. Venga, duvete. Sea un selfie. Llevamos de la de tanto selfie. 324. Venga, venga. ¡Cancur! Por las vacaciones. Por las vacaciones. Por las vacaciones. Que la policía no solo tiene el tesoro. Todo el pasaporte. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que todo el día en la playa, la verdad. No, claro. No, yo tampoco he querido estar todo el día. Tengo trabajo. Os volvéis antes, pero Rebe y yo... ¡Hasta que se compra el sol! No necesitamos para nada. Para nada. Que nos apañamos muy bien solitas. No, no, no. Es que a la vuelta tengo que dar un curso de reciclaje a otros profesores y tengo que estudiar. Sí, es que él trabaja mucho. Yo estoy más libre. ¿No? Pues si tú trabajas un monso. ¡Ja, ja, ja! ¿No? Si oyerais a la lucro que tiene, ese chaval será un virtuoso. Lo digo yo. Y lo será porque Laura es una profesora excepcional. Bueno, no tanto. No tanto. Pero sí que es bueno el chico, ¿eh? ¡Ah! Un british. Por el sol, los viajes y los cursos de reciclaje. ¡Viva! ¡Chompareado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! He contado ya la última.